Menudo palo ha recibido Lewandowski por querer ir a Barcelona. Siguen los ataques hacia Robert Lewandowski por su posible fichaje por el Barça. Esta vez fue el turno de Marc Bartel, ex agente del futbolista, quien afirmó que el deseo del polaco nunca ha sido ser un jugador culé. Toda su vida queriendo irte al Real Madrid para luego quizás terminar en el Barcelona. Ok, escribió Bartel en su cuenta de Twitter. El ex representante se refirió a las palabras de Pini Zahavi, su agente actual, quien aseguró en una entrevista para Bayern que el Bayern le está negando al futbolista la oportunidad de irse al club que siempre ha soñado. Además Zahavi dejó claro, durante la entrevista, que las negociaciones con el club bávaro están completamente rotas. Si el Bayern realmente quisiera ampliar el contrato con Robert, habría aprovechado una de esas oportunidades, pero no lo hicieron. Por tanto, palo del ex representante, al propio Lewandowski, vamos a hablar ahora de los anuncios inminentes que va a haber en Can Barça sobre los primeros fichajes de cara a la próxima temporada. El FC Barcelona ha terminado la temporada 2021-2022 con muy malas sensaciones. El equipo entrenado por Xavi Hernández no encontró la regularidad, salvo los meses de marzo y abril y cierra el libro, con la sensación de que no cumplió las expectativas. Ha sido el segundo curso en tres años en el que el Barça se ha quedado sin títulos y es una situación alarmante para un equipo acostumbrado a reinar en las competiciones nacionales y dejar una buena imagen en las continentales. Desde el club ya han avisado que a consecuencia de esto, se aproxima una revolución completa en la plantilla actual que incluiría muchas salidas de jugadores y también refuerzos. De allí que desde los despachos del Camp Nou, se estén preparando para tener un verano muy, muy movido. Ya han comenzado las labores desde hace meses, pero en los próximos días se verán materializadas. El Barça en este sentido espera completar y anunciar sus primeros dos fichajes para el próximo curso y así iniciar la revolución que tanto pide Xavi para su equipo. Franke Siey y Andrea Christensen serán los primeros en llegar con toda seguridad. Han terminado sus contratos con sus respectivos clubes, AC Milan y Chelsea, y aterrizarán en Barcelona como agentes libres. El nacido en Costa de Marfil llega tras proclamarse campeón de la Serie A, siendo indiscutible para Stefano Pioli en el conjunto rossonero. Disputó un total de 2.900 minutos repartidos en 39 partidos, aportando 7 goles y una asistencia, que sí se ha convertido en un fijo en el doble pivote de Milán. Y ahora solo quedará ver cómo consigue encajarlo Xavi Hernández en su planteamiento, tomando en cuenta que muy pocas veces, el legarense modifica su 4-3-3, en el que Sergio Busquets actúa como único pivote, acompañado por dos interiores. En cualquier caso, su edad, 25 años y proyección, además de su predisposición de llegar al Barça, han sido claves para que el club esté a punto de confirmar su traspaso. Por otro lado, está el traspaso de Andreas Christensen, quien hace unos meses era fijo para Thomas Tuchel en el Chelsea, pero se ha venido desinflando en las últimas semanas de competición y será recordado, posiblemente, por sus comprometidas actuaciones ante el Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions o contra el Arsenal en la Premier League, partidos en los que su papel quedó muy discutido. El danés jugó un total de 2.583 minutos en la temporada, repartidos en 34 partidos. En el campeonato doméstico jugó de titular contra el Leeds, pero se perdió 6 de los últimos 7 partidos del Chelsea. Por tanto, anuncios inminentes en Can Barça de fichajes, vamos a hablar ahora de Edinson Cavani, que sonó mucho para el Barcelona, los anteriores mercados de fichajes y que ahora mismo está sin destino y suena también para llegar a Can Barça. Que Edinson Cavani iba a abandonar el Manchester United era un secreto a voces, pero se ha confirmado hoy, tal y como informa Fabricio Romano. Al parecer ya estaba decidido desde el mes de febrero y es que el uruguayo quiere buscar un nuevo reto en un club en el que pueda sentirse más protagonista, ya que en el conjunto británico no estaba siendo esencial. Según el periodista italiano, Edinson Cavani baraja varias posibilidades, pero su destino favorito sería en un equipo de la liga, donde ha sonado como interés en varios clubes. El último en sumarse a la lista de posibles destinos ha sido el Villarreal, y es que Emery lo vería con muy buenos ojos para delantera del submarino amarillo. También han sonado otros durante todos estos meses, como el Real Betis, el Sevilla Fútbol Club y el propio Fútbol Club Barcelona. Incluso en Argentina están pendientes de su situación, donde el Boca Juniors espera poder convencerle para ser el nuevo delantero del conjunto sudamericano. Recordemos que el uruguayo termina contrato con el Manchester United y saldrá como agente libre, lo que hace aún más atractivo su posible fichaje.